¿Dónde os gustaría cenar, Su Alteza Real? No quiero nada. Podéis iros a casa. Os veré el fin de semana que viene. El siguiente. Bueno, si es lo que ha decidido Palacio. Puede que algún día seáis reina. Quiero ayudar a la gente. Dar amor se te da muy bien. Lo difícil es recibirlo. Doctor, esta es Diana. Puedo enseñarte todo esto. Hay una cafetería en la planta baja, pero cierran pronto. Puedes acercarte a cenar a casa cuando quieras. ¿Hablo en serio? No sé cómo contactar contigo. Soy como todo el mundo. Tengo un móvil. Bueno, como todo el mundo no. Tengo cuatro. Salud. Salud. No me trata como a una princesa. Es como si no supiera quién soy. A lo mejor no lo sabe. Quizás esté mal informado. Eres la mujer más famosa del mundo. Usa tu poder. Intento sacar a la luz un problema que ocurre en todo el mundo. Me he enamorado de un cirujano. Nunca nadie me había cautivado tanto. Si lo que sientes es tan fuerte, él sentirá lo mismo. ¿A dónde vamos? A los confines del reino. Los próximos días van a ser un poco complicados. Si me caso contigo, me caso también con todo el planeta. No es posible. Todo es posible. Soy cirujano. No puedo trabajar con los paparazzi metiéndome las cámaras en la cara. Cuando te enamoras, ignoras todas las señales de peligro. Deja de decirme que todo se arreglará. No se arregla. Todo va mal. Has recibido una invitación de Dodi al fallero. ¿Te sientes bien haciendo este viaje? No lo harás porque te sientes sola. Intentaba buscar la forma de que estuviéramos juntos. ¡Diana!